Música Música El que quiera ser mi amigo, te quiera decirte Buena silla, buen tamaño, buen día en el mar Bienvenido, premio, venido, todo el canso de mi sangre Ráilándose, vencido, lo ponemos en play La gigante, premio, venido, perdonando ya Música Yo me fui para que te caiga, me quiero una caleña La vez que bailo no puedo, la saco de la crema He venido, premio, venido, todo el canso de mi sangre Ráilándose, vencido, lo ponemos en play La gigante, premio, venido, perdonando ya Música 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 Yo me fui para esta sala, sacar una caleña Para ver que bailo en los trenos, los sacos de la crema He venido, premio, he sabido dónde está su panzanares Ráilándose, venido, todo el canso de mi sangre Ráilándose, venido, perdonando ya Música Y aunque hiciera que mi sangre se volviera en la carrera Para agarrar la piedra, sin quedarme con su hija Ráilándose, premio, venido, todo el canso de mi sangre Ráilándose, perdonando ya Música Y aunque hiciera que mi sangre, venido, perdonando ya Música 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 Que pachangón, hasta parece morra cama Música Música